Lo que hemos querido hacer desde el Ayuntamiento de Cartagena es adelantarnos a esa transformación energética y prueba de ello se ve en el trabajo y en la gestión diaria del Ayuntamiento de Cartagena. En seis meses hemos dado unas siete licencias que han supuesto, hablamos de empresas tan punteras como Navantia, como Repsol, como Savic y como otro tipo de empresas del sector, que han supuesto una inversión para el municipio de Cartagena de 110 millones de euros. Importante también en el día de hoy la licencia que hemos dado de algo más, que va a suponer algo más de una inversión de 6 millones de euros para una nave industrial en el Valle de Escombreras para el acopio, para el almacenamiento de graneles sólidos. Pero es que también, como saben, ayer sacamos a licitación el documento para sacar a contratación el documento de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Una herramienta también importantísima para en este mundo de incertidumbre, precisamente dar tranquilidad, certidumbre a los mercados, a los inversionistas y lo que viene a demostrar que en Cartagena se trabaja de una forma sólida, rigurosa y solamente es capaz de hacerlo un gobierno estable. En definitiva, creo que el Ayuntamiento de Cartagena ha dado señales inequívocas de esa resiliencia, de cómo afrontar las situaciones de crisis en una pandemia global, en una guerra de estas características y lo hemos hecho con estabilidad, con rigor y demostrando que somos un gobierno estable de los pocos de la región de Murcia donde estamos preocupados y ocupados en la gestión y en dar soluciones con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance abandonando las disputas políticas estériles que no conducen a nada sino a despistar a los ciudadanos y no a serles sutiles como pretendemos ser en el Ayuntamiento de Cartagena. Esta es una nueva muestra, es un nuevo ejemplo de cómo los empresarios saben reinventarse, levantarse y dar un paso al frente a pesar de las dificultades. Si hay alguien que durante los últimos años, durante los últimos meses lo ha pasado mal, le han afectado absolutamente todas las crisis, esos han sido los empresarios y aquí siguen. Como digo, siguen con iniciativa, siguen dando un paso al frente y siguen trabajando y luchando, esforzándose para generar oportunidades, para generar puestos de trabajo para muchas familias que lo necesitan. Nuestra mayor preocupación eran las danas que nos estaban afectando y el mar menor. De pronto nuestra vida cambió cuatro meses después, empezamos con una pandemia, empezamos a superar la situación de pandemia, vienen las vacunas, empieza la reactivación económica y entonces tenemos una crisis de materiales, un incremento del coste de la energía, un incremento del coste de los combustibles, un aumento del salario mínimo, un aumento de la presión fiscal y llegados a este punto decimos, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Porque aquí las empresas seguimos trabajando día a día, luchando por mantener los puestos de trabajo y a día de hoy tenemos que sobrevivir. ¿Y cómo tenemos que sobrevivir? Pues evidentemente con medidas económicas que tienen que ser dictadas por los gobiernos nacional, regional y local. Necesitamos una rebaja fiscal, no podemos soportar más aumentos del salario mínimo, necesitamos una disminución del precio de los combustibles, de la energía, necesitamos que nos dejen respirar, poder vivir y mantener esos puestos de trabajo que sirven para generar riqueza y generar mayor calidad de vida para todos. ¡Gracias!